A ver, ¿dónde están los celosos de esta noche? A levantar las manitos los celosos de esta noche, sí, pero... No, vamos a hacer una cosa mejor, una cosa mejor. Mujeres, vamos a señalar a los hombres celosos de esta noche. Vamos a señalarlo. Así está mejor. Son unos cobardes, no quieren admitir. Quiero hacer algo mejor, Carly. Nosotras somos más valientes. Yo soy celosa y ustedes... Las chicas... ¡Vengan! Por no llevar, te debo a mí, yo perdí mi libertad. Y he casado con el hombre más celoso de la ciudad. Celoso, 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 celoso. Él no quiere que vaya a misa, él no quiere que vea el padre. Está pidiendo ver el compadre, él te abre con nadie. ¡Celoso, celoso, celoso! El no quiere que me gusta en mí, ni en la playa que me gusta en bikini. La joven no solo puedo ver, no ir grande en esta montaña. ¡Celoso! 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 Con tantas cosas, lindas, él me dijo y yo las reí. Y me llaman florecidos y tos de cojolí. Y caí en su punto y a mí me sentí feliz. Pero un día me llamó la decisión de caírse. El no quiere que se acercara. ¡Celoso! Con el mismo corazón se la respondí. ¡Señor! Y salí con el niño y por ahí me fui. ¡Con uno! Y desde entonces me he quedado aquí. ¡Yo sí me quedo aquí en Maracaibo! ¡La mejor tierra del planeta! ¡Pero con las chicas! ¡Que me susto! ¡Hablo dentro de ese caso! Con mis intimidades, revela, como chavista o profesor. Con su actitud, como cherno, soy tan sortil que me maltrató. Con la de rabia, exploto yo. ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Que me pusiste en las cuatro esquinas, me bochichaste de las vecinas. Ya hace turno, una gallina. ¡Ay, yo crees que es un palo! Y se me parece el palo, palo, mi ritmo cae palo. Palo, palo, primero y poco palo. Cuando tú eres celoso, se convierte en malo. Ya lo ves celoso, hay que darle palo. Ponle la cabeza, ponle la costilla. Y si no, doctor, hazme la rodilla. ¡Pa' qué! ¡Pa' qué! ¡Calla! ¡A ti! ¡Que me pusiste en las cuatro esquinas, me bochichaste de las vecinas! ¡Eres un poco de una gallina! ¡Calla! ¡Face! 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 Y me insultó, habló de mi hasta que se alcanzó Mis intimidades reveló como chalista o profesor Con su actitud de bochorno, soy tan sutil y me maltrató Ahora me rabia, exploto yo, a ti, a ti, a ti, a ti Que me pusiste en las cuatro esquinas, me bochichaste con las tres enas Ahora es mi turno, buena gallina, hay hombres que son malos Y se merecen valor, valor, mi ritmo trae valor Valor, valor, mi merecoso valor Cuanto celoso, se comete malo, ya lo que celoso, hay que darle palo Con la cabeza, con la dosis, ¿qué gingó? Calme la rodilla, pero pa' qué Pa' que caiga Una canción de una docencia, me lo encuentro de esquinas De boches, de buenas tres enas Ahora es mi turno, buena gallina Calme la noche Una de las celosas, un hombre diablo, que va pa' chá ¡Eres la batería, que no te carga, que no te hecha! O una danza al oso, no me hagas una, sino te fa' ¡Eres la doce, un hombre brand, se va alojao! Bate a dos y en cuanto le toque el turno, se les pu chao Es el deshumano que no se para de la cruzado Un carro dañado que no funciona en el surcao Pincelado un blanco, explotado un encadido Todo el mundo sabe que en ese caso tú estás perdido Pero ya se va, ya se va, ya se va Muchísimas gracias Maracaibo Las chicas ¡Los queremos mucho! ¡Buenas noches!